¿Qué es el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura? El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Unas mesas, unos laboratorios, unas instalaciones, unas infraestructuras, etc. Pertenece a todos los aragoneses y con la manifestación del pago de los intereses y con la determinación de los intereses de los impuestos y con la determinación de lo que va a la financiación de la universidad estaré depositando grandes esperanzas en vosotros. Esos son los dos mensajes fundamentales. Desde este minuto tenéis un nivel de responsabilidad. Vuestra sociedad está pensando y está confiando en que vosotros al final vais a devolver a la sociedad que os forma algo, de alguna manera, trabajando, poniendo una empresa, siendo productivos de la manera que sea. No hay que ser tampoco idealistas. Entre vosotros acabaréis fuera de Alamor y fuera de España. Pero bueno, algunos quedaréis a hacer patria y eso es una de las cosas que nos enviamos. El mensaje pues es, estamos en una universidad pública, cuidad las instalaciones, nos cuesta a todos nosotros sacar esto adelante, aunque ya casi daría vuestra de la prensa, alguna noticia se ha llegado de las dificultades económicas de lo que no sea de Zaragoza. Y leis digno que es cierto que a algunas instalaciones les haría falta un poquito más de dinero, un poquito más de apoyo para sacarlas adelante, pero bueno, cuidad las instalaciones, hacerlas vuestras y pensar que entre todos los baraboneses estamos posteando parte de vuestro futuro, que también será nuestro. En la universidad hemos implantado un sistema, yo creo que bastante bueno en algunos asuntos exitoso, de gestión de la calidad. Ya no vivimos en una universidad en la que el profesor, el catedrático, da su clase desde el mestrado, se aleja física y emocionalmente de los estudiantes, suelta su clase y vosotros nos apañáis, sino que ahora, tras el advenimiento de lo que llamamos el Plan Bolonia, las nuevas titulaciones y el Plan Europeo, estamos ya en otra dinámica, en otra sistemática de dar la clase, de hacer que vosotros forméis parte, vos estéis en el centro prácticamente de lo que es el modelo de enseñanza y aprendizaje. Y además, en la universidad hay mecanismos para acompañaros, ayudaros y facilitar nuestro tránsito por esta casa en la medida en que vosotros nos dejéis. Es decir, el sistema de tutorización que en otros niveles del sistema educativo habréis podido vivir, donde los profesores estaban muy encima, donde había un acompañamiento, y si la hizo no, teníais esa tutorización, aquí vosotros sois ya mayores de edad y a todos los efectos vais a dejar ser ayudados o no. Y desde luego, como harán vuestros coordinadores de titulación y vuestros profesores y aquellas personas que entran dentro del sistema de tutor que luego os lo contarán, yo os recomiendo que os dejéis ayudar. En los primeros años de carrera tienen la mala fama de uniriso a solos, tienen la mala fama de uniriso a solos. Es decir, en ella hay un nivel de exigencia, el primero y el segundo, que es un auténtico nivel de exigencia. Pero eso no quita que no se pueda superar. Tenemos ingenieros empresarios de todos los años que guardan quizá un recuerdo un poco malo de alguna sigla particular que primero, pero bueno, no estamos en el drama, estamos diciendo que hay un nivel de exigencia. E ese nivel de exigencia se os cuenta como superarlo, bueno, hay un proceso de evaluación continua, hay una necesidad de que estéis todos los días dando el callo, yo me opinaría de los órdenes sistemáticos, no es ordinatorio, se atentan los jueves y además todos los viernes, y no acercan a los sábados, claro, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces, en ese sentido, tienes que tener también una suerte de instintiva personal. Pero al final se les da culpa al sistema y diréis que esto es muy difícil, pero igual también tienes que valorar si no ha estado a la altura de las personas francesas. Pero es una cosa importante. Hay mecanismos suficientes, hay mecanismos suficientes para que cerréis el núcle de realimentación. Lo que es, lo que es automáticamente entenderéis muy bien. Cuando está algo a la salida del sistema, esa señal puede volver a la entrada y modificarla. Existen mecanismos para que habléis con los coordinadores, con los lectores, con los responsables de las diferentes áreas universitarias para que decidiváis aquellas cosas que no están funcionando adecuadamente o que están perjudicando una asignatura en concreto, un título en concreto, una clase en concreto, un laboratorio en concreto. Entonces, esto es una responsabilidad compartida. No vale solo con quejarse. Ya no. ¿Estáis abandonando el sistema donde vais a casa y os quejáis? ¿Ves? 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 Si estáis con la oportunidad de participar activamente. Entonces, sentiros también corresponsables en esa manera. Y como supongo que la mayoría de vosotros estaréis enredados por las redes sociales, casi todos los servicios que se prestan desde la universidad tienen ya una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, aunque no leeréis el correo electrónico institucional, redireccionad a vuestras cuentas Gmail y Hotmail y aprovechad esos otros canales que son para vosotros más frescos o más activos para entenderos de lo que está pasando a vuestro alrededor de la universidad. Nada más por mi parte, he echado un vistazo a acelerar a la universidad. La idea que llevamos es que ahora, vos sabes, con cosas concretas en el centro, esta universidad es muy grande. Esta universidad tiene treinta y muchos mil alumnos, tiene varios campos, Zaragoza, Huesca y Perú, toca todas las ramas de conocimiento, tenemos sesenta y edificios reparados por todo Aragón, pero ahora nos vamos a centrar en este. Quiero que sepáis que cuando vais parte de una gran familia universitaria, que si contamos desde los que empezaron primero hasta la universidad de la experiencia, los mayores que vienen también a estas aulas a aprender y más cosas, vamos hablando de que así treinta y ocho mil estudiantes. De manera que sentiros partid una gran familia y disfrutad, porque, vamos, se puede disfrutar, no divertirse, no es lo mismo, pero podéis disfrutar, aprovechad el máximo del tiempo, aprovechad los recursos que ponemos a vuestra disposición y, sobre todo, ser partícipes activos en lo que estamos corriendo en vuestra formación y poder partener en todos los años. Muchas gracias, doctor, por las palabras que nos acompañamos en este acto. Yo a vosotros, en nombre de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que lo hemos querido hablar de lógicamente en la correa prevenida, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura se ha estado más grande en la Universidad de Zaragoza. Aquí, como ya sabéis, se infalten todas las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza en la ciudad de Zaragoza. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la escuela, nosotros tenemos más de 30 titulaciones. De esos 30, 9 son de grado, que son los que vosotros os habéis matriculado, y otros 9 son de másteres oficiales, que ya están adaptados también al plan Bordomía. Luego tenemos otras titulaciones, que son estudios propios, y todavía las antiguas ingenierías de 5 y 3 años que se están estudiando. Soy saliendo de unos 5.500 estudiantes. Entonces, es un centro realmente grande. Pero no solo es cuestión de cantidad, nosotros también creemos en la calidad. Entonces, para que os hagáis una idea, también, el año pasado, a nivel nacional, se dio 5, digamos, certificaciones de calidad a 5 centros de toda España, y uno de ellos es el de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela. Y eso es también importante que os tengáis en cuenta que no solo es cuestión de que seamos muchos, sino que intentamos hacer lo mejor posible. Esta magnitud pues tiene ventanas. Eso está claro, pero también tiene complejidades. Es muy importante, por tanto, que participéis y colaboréis en todo lo que se puede. Por eso aparte, siempre estamos abiertos desde el equipo de dirección y más completamente, como os decía, hay un subdirector de estudiantes que es José Antonio Yago y que es también el que nos acompaña y es al que os podéis dirigir. Aparte, como ya ha levantado también el exerector, cada titulación tiene un coordinador o coordinadora. Son los que llevan más específicamente esa titulación y sería el primer paso que tendríais que dar ante cualquier tema que se usa. Nosotros, ¿qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo de esta escuela como respecto a vosotros? Pues es fomentar dos cosas que van muy unidas y potenciadas. Primero, esta formación integrada con vosotros. Pensamos que eso es muy importante. Pero a la vez también estamos hablando de ingeniería y arquitectura en nuestra empleabilidad, es decir, las posibilidades de encontrar después un trabajo, un trabajo adecuado que os desarrolléis también profesionalmente, no solo humanamente. para eso, ¿qué hay que hacer? Tienes que adquirir los conocimientos, no solo conocimientos, aquí hablamos también de capacidades, competencias, que son otra serie de cosas que ya hay posibilidades surgiendo a lo largo de estos años. Hay una idea que sí quiero que tengáis ya desde el primer momento, es decir, estas titulaciones son una de las ventajas que tienen y su versatilidad, es decir, que uno que acaba la carrera aquí puede luego ir a sitios muy variados a trabajar y eso la misma vida nos llevará, es decir, se puede ir a empresas, en empresas, pero no solo en producción, en diseño, en investigación de las propias empresas, en logística, etcétera, se puede trabajar también en centros públicos de investigación de desarrollo e innovación, en ingenierías, en estudios, en consultoras, en administración, etcétera. Esta es una idea muy importante que tengáis porque muchas veces se dice que trabaja uno que ha acabado de ingeniería y arquitectura. Podéis tener un espectro amplísimo y eso ya viene sobre la marcha. Otra idea importante es que, aparte de estudiar y adquirir conocimientos y competencias, nuestra propuesta es que también participéis en las distintas asociaciones de estudiantes, de delegación, de alumnos, etcétera. Este es el centro que tiene un mayor número, después mi máquina que se mencionará, de asociaciones de diferente tipo. Yo siempre digo que participar en estas actividades no es una propiedad de tiempo, es una inversión. El participar aquí hace que potencie vuestra formación y después siempre, eso nos dicen todos, donde las empresas, etcétera, son cosas muy bien valoradas en el momento, digamos, profesional. Nosotros creemos siempre en estudiantes emprendedores con creatividad, iniciativa. Entonces, todas aquellas iniciativas que se os ocurran, estamos siempre muy atentos y apoyaremos todas las que consideramos interesantes. Otro punto importante de esta escuela, que es también bastante diferenciador, es la relación con empresas e instituciones. Nosotros hacemos mucha énfasis en esta relación. ¿Por qué? Porque son cosas que después nos van a favorecer nuestra propia inserción laboral. ¿Y qué hacemos? Pues potenciamos mucho contacto con las empresas con diferentes tipos de actividades, foros, presentaciones, hay profesionales de la empresa que dan algunas clases, se hacen prácticas en empresas, se hacen trabajos fin de grado en empresas, etcétera. Todo esto que hace, pues lógicamente, hace que vosotros conozcáis mejor las empresas y la forma de funcionar y lo que es más importante es que ellos también nos conozcan a los otros. Y esto es una cosa clave después para nuestro futuro. El tercer aspecto importante que os quería mencionar es también la internacionalización de los estudios. Esta escuela es también el centro de la universidad que más estudiantes envían, tanto del programa Erasmus como en otros programas como los PES. Además, contamos con dos vesticulaciones, con universidades extranjeras por lo cual uno puede tener esas dos vesticulaciones. Esto es también un apuntón muy importante, es clave. ¿Por qué? Pues os permite consolidar el conocimiento de idiomas que es, en estos momentos, decisivo. Os permite conocer otras culturas, otras formas de trabajar y todo esto es muy enriquecedor. Quizás para vosotros os decís también es pronto y es cierto, es decir, este año no andabais a él. Pero sí, os animo a que os planteéis después en el futuro desarrollar parte de vuestros estudios en una universidad extranjera. Conoceréis gente que ha ido y os dirán que es una ocasión única y realmente muy interesante. En definitiva, que además de disfrutar, que es la primera palabra que ha dicho el vice-rector en estos años benditeros, que conoceréis otras personas, os dejará huella para toda nuestra vida, también es importante que os exhortéis y que aprovechéis la oportunidad y el tiempo que vais a estar aquí. Que tengáis claro que queréis acceder a mayor formación posible y que estéis seguros de que a veces se repiten las situaciones que son realmente atractivas y que además tienen muy buenas perspectivas laborales. Esto es importante que afrontéis los estudios con motivación, con entusiasmo y que tengáis el futuro con optimismo. Os tenéis que quitar y eso significa cosas anonimales, siempre a que están mal, a veces ha habido cosas que parecían bien pero a las bienes artificiales y yo creo que dentro de dos años posiblemente esté mejor. Entonces, tenéis que ver esto con optimismo y pensar que realmente os merece la pena el esfuerzo que hagáis aquí porque después sabéis bastante fortalecitos. Bueno, sin más, os doy las gracias por venir aquí, la bienvenida una vez más para estos próximos años a la escuela y con esto empezamos por finalizar este acto de inauguración y ya pasamos a la segunda parte que le hemos presentado a José Antonio López. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.